Esta es la calle Ramón López Velarde A la altura de la Octavio Paz A la altura de la Octavio Paz A la altura de la Octavio Paz Ya nos dieron el paso, vamos a aprovechar para pasar La Octavio Paz 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 antiguo Anaolínco La Cámara de la Cámara de la Cámara ¡Suscríbete! 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 Aquí encontramos a Francisco y Madero y la Calle de los Pescados. La Río Tecolotla y la Calle... ...Coloseo... ...La Río Nilo... ...La Río Nilo... ...La Río Nilo... ¿Qué pasa? Aquí encontramos a la derecha la calle Río Grande y a la izquierda la Marina Nacional. Aquí encontramos a la derecha la derecha la derecha la derecha la derecha la derecha. La derecha la derecha la derecha la derecha. La derecha la derecha. La derecha la derecha. Esta es la calle Gustavo Díaz Ordaz. La derecha la derecha. 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 Diceу. Diceu. Esta es la calle Joaquín Marrones Esta es la avenida Pípila Esta es la avenida Pípila Estamos frente a la escuela Abelino Bolaños Vamos a utilizar esta calle que se llama Jorge Cerdán Ya la conocen Por aquí cruzamos a la calle Paricutín Atravesando la avenida Antonio M. Quirasco La avenida Pípila Esta es la calle Paricutín La avenida Pípila La avenida Pípila Aquí baja la calle Cofre de Perote Vamos a dar vuelta a la derecha en la siguiente Es la calle Pípila 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 Vamos a cruzar la avenida Miguel Alemán Vamos a cruzar la avenida Pípila Vamos a las plantas de la avenida Pípila Pípila Pimpila Pimpila P newly ¡Suscríbete! Esta es la calle de Adalberto Lara ¡Suscríbete! Esta es la avenida de las Américas Y llegando a la esquina con la avenida Jalapa Por ahí vamos a terminar con el recorrido Compañeros, compañeras y apreciables visitas Nos vemos en el siguiente Américas 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 Américas